Nosotros, los sobrevivientes de Survivors, estamos pues contentos, contentos de estar arrancando completamente en vivo, son las ocho de la noche, ocho de la noche en punto ahora al centro de México y con un tema, la verdad, muy padre, muy interesante, porque tenemos a nuestra amiga, la licenciada Elizabeth Márquez, mejor conocida como Beth. ¿Cómo estás, Beth? Hola, buenas noches, muy bien, gracias, contenta nuevamente de estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros y ya la conocen de casa, nuestra querida Yasmín Fajardo, alias Jazz. ¿Cómo estás, Jazz? Hola, muy contenta, muy contenta, feliz de estar aquí con ustedes y con Beth. Bienvenida, Beth, qué bueno que estás acá. Un tema padrísimo, un tema interesante, un tema que, bueno, ya toda la gente lo está esperando precisamente, porque aparte está de modas el concepto de lo tóxico, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy, muy nuevo el término, yo lo vengo escuchando apenas hace un año, dos años, no sé, pero no es más viejo de cinco años esto de, ay, qué tóxico, qué tóxica. En mis tiempos se usaban otros términos, ¿no? Pero relaciones. Hasta parece chiste, ¿no? Hasta parece chiste, exactamente, pero relaciones tóxicas, y es el tema que nos trae el día de hoy, nuestra querida Beth Márquez, ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta, ella da, pues, muchos talleres, da cursos, da pláticas, por supuesto, da terapias, y ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo ya en radio, a ella le tocó estar en cabina, y hoy le toca esta, pues, esta modalidad, que yo no sé qué es lo que va a suceder, yo creo que vamos a seguir aquí en Facebook cuando regresemos a cabina, pero está con nosotros el día de hoy, y con este tema tan interesante, entonces, si les parece bien, chicas, mi querida Beth, pues arrancamos primero con el término nuestro de tóxica, una relación tóxica, pues, ¿de qué es? ¿Qué es una relación tóxica? En realidad, comprenderlo es muy sencillo, porque tóxico es todo aquello que te hace daño. Entonces, una relación tóxica es aquella que te lleva a autodestruirte, y bien es cierto que cuando hablamos de relaciones tóxicas, siempre, o casi siempre, nos enfocamos a parejas, o a relaciones afectivas, amorosas, más sin embargo, una relación tóxica no necesariamente tiene que ver con la pareja, porque podemos tener relaciones tóxicas como amigos, como padres e hijos, como hermanos, como jefes, empleados, y demás. Una relación tóxica, en general, puede aplicarse a cualquier clase de relación. Eso es cierto, sí, yo me habildo con la pinta, pero tiene razón, una relación tóxica, en general, personal, pues, puede ser con quien sea. Y hay relaciones tóxicas, pues, con quien convivimos día a día, ¿no? Tú lo acabas de decir, de repente, el papá, la mamá, el tío, la prima, el tío, pues, puede haber una relación ahí, dolosa, una relación. Ahora, no tiene que ver mucho, antes de que entramos en el tema, no tiene mucho que ver igual con la paciencia de una persona, porque dices, lo que te hace daño, lo que te hace daño no es subjetivo. Digo, lo que te puede hacer daño a ti, a lo mejor a mí no. Claro, estriba muchísimo en la vulnerabilidad personal. Todos venimos, y es justamente lo que va a tratar el tema, todos venimos conformados de cierta manera, y eso nos expone justamente lo que médicamente dirán la tolerancia al dolor, nosotros le hablaremos la tolerancia a la frustración. Entonces, esas características personales nos hacen más vulnerables o no, a que algo nos haga daño o no, más, sin embargo, el que nos haga daño o no, no le resta a la relación o a las características de la relación la potencialidad de hacerlo. ¿Sí me explico? Ajá, ok. Muy bien. Este, ¿quieres que, quieres que nos vayamos ya con la, con la presentación que preparaste o, por favor? Por favor. Ok. ¿Estás lista, Millas? Creo que ya te tengo. ¿Me dejas compartir? ¿Sí? ¿Sí estás? Ok. ¿Sí estás? Super. Ahora déjame la encuentro. Ok. Mientras que empezamos con la presentación, les comento que efectivamente el tema sí lo planteamos pensando en relaciones de pareja tóxicas, pero sí quise hacer esa aclaración, porque precisamente todo ese tema que vamos a ver el día de hoy se puede vincular, se puede relacionar con cualquier clase de relación. Lo importante es que hagamos una autoanálisis y que nos demos cuenta en qué momento nosotros estamos siendo personas tóxicas o en qué momento nos estamos vinculando bajo ciertos patrones nocivos. Entender que es una gama muy amplia de características y que puede el grado variar, que podemos ser ligeramente tóxicos o podemos ser realmente personas tóxicas, ofreciendo relaciones tóxicas a todo el mundo. Entonces, ese autoanálisis nos va a ayudar para darnos cuenta de nuestras áreas de oportunidad de trabajo. ¿Nos vas a enseñar hoy a hacer ese autoanálisis? Va a ser una reflexión en cuanto a dónde estamos situados, pero no en cuanto a la forma de trabajarlo. Solamente vamos a aterrizar al final un poquito de por dónde tenemos que empezar, porque evidentemente pues implica muchísimos temas que se relacionan unos con otros y que puede ser una teoría tan, tan amplia que no se puede resolver la vida de una persona en una sesión de una hora, ¿no? Entonces sí es importante como empezar desde algún punto que siempre va a ser muy benéfico la autoconciencia para entonces empezar a trabajar o a desarrollar a partir de entonces. Ok, me parece perfectamente bien. Perdónenme ustedes dos, pero estoy teniendo como los rollitos justamente de compartir. ¿Quieres que comparta? No, nada más dame un segundillo. Ok. Y ya. Ok, perfectamente bien. Ahorita comentabas, ves, en lo que ya se termina de abrir la presentación, ahorita comentabas precisamente eso acerca de la relación tóxica. Muchas veces pues echamos la culpa al otro, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros somos los tóxicos. Fíjate que sí, completamente cierto. De hecho, la mayoría de las personas que llegan a terapia siempre nos dicen, es que quiero que mi esposo cambie, quiero que mi hijo cambie, quiero que los demás cambien, pero pocas veces las personas llegan con ese nivel de conciencia de decir, yo quiero cambiar, para entonces generar una realidad diferente. Es más fácil, como bien se dice, ¿no? Darnos cuenta en los otros y difícilmente observarnos. Claro. Sí, pues es más fácil decir, pues es que la culpa la tuvo mi papá, la culpa la tuvo mi hermana, la culpa la tuvo mi mujer o mi esposo, etcétera, y uno seguir cegado, ¿no? Siempre. Perfecto, ya estamos bien. Ya está, mira, ahora sí, relaciones tóxicas, Beth Márquez. Muchas gracias. Pues como explicamos al principio, las relaciones tóxicas implican todos aquellos tipos de relaciones que nos destruyen, que de alguna manera no nos permiten crecer y que de alguna forma también nos van deteriorando psicológicamente hablando. En la siguiente diapositiva... Gracias. ¿Por qué vamos a partir de la personalidad? Porque en realidad nosotros nos vinculamos a partir de quiénes somos. No podemos establecer una relación desde características diferentes, sino es la personalidad estructurada lo que nos da la apertura para podernos relacionar con nosotros. Y a continuación vamos a empezar a desglosar un poquito cómo se estructura la personalidad. y la podemos manejar a grandes rasgos en dos rubros. Todas las experiencias de vida que tenemos incluso desde antes de nacer nos van configurando, así como todas las creencias que vamos interiorizando de la sociedad, de nuestra familia, incluso espiritualmente hablando, todas esas ideas que vamos haciendo nuestras que nos permiten regularnos o interaccionar con otros desde lo que es correcto, no es correcto, de lo que nos gusta o no nos gusta. Como vamos a ver a continuación, nosotros amamos y siempre vamos a amar a partir de cómo fuimos amados. ¿Podemos cambiar de diapositiva? Muchas gracias. Es imposible que podamos amar a alguien desde un concepto diferente de nuestra experiencia. Nosotros venimos repitiendo los patrones que aprendemos desde la primera infancia, del amor que nos dieron nuestros padres, hasta esas experiencias de vínculos afectivos a lo largo de nuestra vida. Entre más significativo haya sido el vínculo, mucho más impregnado se va a dejar en nosotros. Por eso se dice esta expresión de amamos como fuimos amados. Alguien que ama de una manera insana es porque no ha sido amado de manera correcta. Entonces, alguien que sí tiene la capacidad de amar sanamente es porque en su infancia o a lo largo de su vida ha ido recibiendo ese amor de parte de los demás. Vamos a ver a continuación con respecto a cómo se desarrolla justamente la personalidad y estos vínculos afectivos, cómo se van generando. Yo les comentaba que desde la temprana infancia, de hecho hay algunas teorías que dicen que desde antes de nacer ya se va entretejiendo una malla o una red donde va a venir a depositarse la personalidad de la personita que se está gestando. Entonces, por ejemplo, si es un hijo deseado o no es deseado. Yo tenemos ahí temas de si se ama o otro tipo de situación. Todo esto ya nos va dando ciertos matices a nuestra personalidad. Y entonces, desde esta teoría de los vínculos afectivos, la personalidad se desarrolla desde nuestras primeras relaciones afectivas, siendo específicamente padre y madre, en la mayoría de los casos, o las personas a cargo del menor, en dado caso de que los padres no estén presentes, y de manera muy significativa la madre. La madre es la que dota de las mayores cantidades de características para estos vínculos afectivos. A partir de estas relaciones primarias se establecen vínculos que llamamos apegos, que son las formas en cómo nosotros vamos a relacionarnos con los demás. Y podemos, a grandes rasgos, decir que tenemos cuatro. El apego seguro, que es como el más saludable, donde tuvimos padres que sí cuidaron de nosotros, que sí proveyeron necesidades físicas y necesidades emocionales básicas, que fueron constantes, que fueron amorosos. Los otros tres rangos, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado, son patrones de apego inseguros. Estos, de alguna manera, ya traen cierta carga, en diferentes grados, de carencias no cubiertas emocional o físicamente, que vienen a dejar secuelas en nuestra vida adulta. En el apego ambivalente nos referimos a todos esos cuidados, o más bien se gesta cuando los padres no tienen unos cuidados constantes, que a veces son muy pacientes, pero a veces son muy desesperados. A veces son muy amorosos, pero a veces golpeaban. A veces te hablaban con mucha ternura, pero otras no. O unas veces sí te daban de comer, otras te abandonaban. Ese tipo de relaciones, por eso se llama vivalente. El apego habitativo se refiere a todas esas personas, o esas relaciones que se tuvieron con los cuidadores primarios, donde hubo rechazo, hubo descalificación, o no se sintió amada a la persona, o hubo incluso humillación, también podría entrar aquí. Y el apego desorganizado es como el más catastrófico de todos, porque el apego desorganizado ya implica un abandono. Un abandono no necesariamente tiene que ser físico. Esto no quiere decir que los padres se fueron y dejaron al niño, pero sí puede haber un abandono emocional. Padres que a lo mejor sabían que los hijos estaban ahí, pero nunca se tomaron el tiempo, o nunca tuvieron la capacidad de proveer amor o de cubrir las necesidades emocionales básicas. Y este genera daños realmente significativos en la personalidad. En el apego desorganizado se encuentran casi la mayoría de los casos que ya son clínicos severos o que son personalidades antisociales, que es el nombre con el que los conocemos a todos aquellos que delinquen, los que roban, los que matan, los que violan, los que entran en este tipo de relaciones afectivas en su mayoría. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que pasa como consecuencia de este tipo de apegos. A esto nosotros le llamamos huellas. Generalmente cuando el daño se hizo desde la infancia, pues son huellas de la infancia, pero no necesariamente significa que siempre se originaron ahí, porque pudieron haberse originado en la vida adulta con algún evento traumático o alguna experiencia muy difícil de llevar. Entonces se generan huellas emocionales. Cuando estamos hablando de este tipo de huellas, tenemos diferentes formas de... La última que yo les manejaba como apego desorganizado es la huella del abandono. Y las personas que tienen este tipo de huellas tienen miedo a la soledad. Ese es como su patrón que les mueve de manera consciente o inconsciente a vincularse con los otros. ¿Y qué genera en la vida adulta? Pues personas dependientes en algunos casos o personas antisociales como en el polo opuesto. O sea, hay quienes se vuelven sumisos o hay quienes se vuelven súper agresivos. Y personas que tienen justamente el miedo a la soledad. Con el miedo al rechazo, digo, con las huellas de rechazo, aquí entran todas las personas que tienen cierta necesidad de pertenencia, cierto grado de sentirse aceptados, de sentirse incluidos en el círculo social donde se desenvuelven. La siguiente es la huella de humillación, que es justamente donde las personitas fueron ridiculizadas desde muy temprana edad y esto les ocasiona muchos daños. Todos estos tienen secuelas a nivel autoestima, pero esta en especial está mucho más marcada. Son personas que buscan aceptación en sus relaciones, en sus vínculos. Son personas que suelen tender a ser masoquistas, a permitir el maltrato, que tienen dificultad para aceptarse y por lo tanto buscan la aceptación de otros a cualquier precio. La huella de la traición fueron personitas que de alguna forma sus padres constantemente faltaban a los recuerdos que tenían. Pueden ser desde cosas muy sencillas de te llevo y no los llevaban o cosas ya muy completas donde definitivamente sí hubo una deslealtad significativa por parte de los padres que generan personitas con problemas de control. Y se puede ir a los dos extremos, personas sumamente celosas o personas completamente obsesivas, como en polos opuestos. Son personas controladoras, con necesidad imperiosa de mantener todo en orden, todo supervisado por ellos. Y las personas que tienen la huella de injusticia son personas que tienen problemas para vincularse. Son personas que les cuesta trabajo en principio de cuenta reconocer sus propias emociones. Muchos de ellos no se dan cuenta de lo que sienten, de lo que viven. Por lo tanto, tienen incapacidad de expresarlo y también incapacidad para reconocer en el otro. Son personas que no se vinculan, son personas que no son capaces de comprometerse, son personas oivisas. Si nosotros vemos y nos damos cuenta cómo ese vínculo primario que tuvimos en la familia va desencadenando cosas que se detonan en nuestra personalidad y que de alguna manera rigen o determinan ciertas características o patrones de comportamientos en específico, que es lo que vamos a ver a continuación. Todas estas características que se desprenden de esas experiencias de vida primarias o a lo largo de nuestra vida y de nuestras creencias se consolidan en rasgos de personalidad, que le podemos llamar rasgos de carácter y que son lo que nos definen. ¿Es buena persona? ¿No es buena persona? ¿Es amable? ¿No es amable? Y a continuación yo les presento una lista. Bueno, justamente todas estas características se van incorporando incluso en nuestro código genético. Nosotros podemos tener la capacidad biológica de transmitir a nuestras generaciones futuras todas esas características que hemos ido desarrollando desde inicios de nuestra especie, por así decirlo, hasta ya los microcambios biológicos que como seres individuales vamos teniendo, los vamos generando. Todos estos nosotros los conocemos como rasgos de carácter y son los rasgos de carácter, esas características personales o esas características psíquicas que definen la personalidad. En cuanto a los rasgos de personalidad, que es la diapositiva siguiente, podemos tener estas polaridades que yo les decía, ¿no? Desde personas que tengan estabilidad emocional o personas que sean completamente neuróticas, personas que sean introvertidas o extrovertidas, que tengan apertura de experiencias o que sean cerradas y se rehúsen a tener cualquier tipo de relación, personas que sean amables o que sean agresivas, y así podemos seguir la lista en esas polaridades. ¿Cómo funciona esto? Las relaciones son el resultado justamente de todas estas cosas que hemos ido introyectando y que ya forman parte de nuestra personalidad. Y los podemos agrupar en dos, en lo que son valores que nos construyen, nos edifican, nos ayudan a progresar como seres humanos o antivalores que nos destruyen a nosotros mismos y tienen la capacidad de destruir a los demás. A continuación les hice una lista de algunos ejemplos de estos y para ser muy general, por ejemplo, ¿no? Como valores podemos considerar la humildad, el agradecimiento, el ser pacientes, el ser compasivos, el ser considerados, respetuosos, prudentes, y la lista la podemos seguir. Un antivalor es justamente todo lo contrario. El mentir, el ser desleal, el ser deshonesto, el ser irresponsable, irrespetuoso, extremista, dramático, exagerado, narcisista, arrogante, igual podemos seguir, ¿no? Quiero resaltar esta última parte porque es muy común encontrarlo, personas abusivas, personas arbitrarias, ventajosas, aprovechadas, impulsivas, reactivas, violentas y maltratadoras. ¿Por qué lo pusimos? ¿Por qué quise ponerlo en estas ambivalencias? Porque una relación, una personalidad que tenga integrada estos rasgos de carácter en cuanto a valores va a tener la capacidad de ofrecer una relación más sana. Que a mayor cantidad de antivalores o a mayor intensidad de uno o de varios de estos antivalores, pues la capacidad de ofrecer una relación sana se vuelve más borrosa, más lula y en algunos casos hasta imposible. Sí, vamos todos hasta aquí y vemos por qué la importancia de establecer estas características de personalidad. Más adelante, les planteo justamente el por qué de los vínculos afectivos se determinan en base a estas características de personalidad. Todos los antivalores generan disfuncionalidades. Todos los valores van a generar ese potencial para crecer, van a generar paz, van a fomentar la autoestima, la seguridad y son perdurables en el tiempo. Las personas que se rigen a mayor cantidad de antivalores son completamente disfuncionales porque van deteriorando la psique de la persona, van deteriorando la autoestima, la seguridad, van potencializando los miedos, que es una de las partes importantes por las cuales nos vinculamos con otros o por qué elegimos las parejas que elegimos o las relaciones que elegimos justamente porque van en función de estos miedos o estas carencias no cubiertas y que cuando nos relacionamos con personas disfuncionales o con personas que se manejan con antivalores, tarde o temprano merman esas capacidades. Les hice una lista de como los más significativos vínculos afectivos nocivos, los vínculos afectivos tóxicos y vamos a empezar por el dramático. Esto no quiere decir que todos nos podamos encasillar en uno solo y que ese es nuestro vínculo principal y de ahí no nos movamos porque en realidad o desafortunadamente podemos tener características de todos los vínculos. Los agrupamos de esta manera por los rasgos y las características que presentan. Como el vínculo o el amor dramático, sus características principales es que son desordenados y son histriónicos. Son personas que de todo así, tipo telenovela, un marge de llanto, un drama completo, por eso se llama dramático, son exagerados, fincan sus relaciones en base a ilusiones, no son personas objetivas, suelen ser poco analíticas, por eso se consideran personas como más ligeras, tienen un alto potencial de ser seductores, son personas muy vinculadas a la atracción, a la relación esta justamente que se da entre coqueteo. Y se reafirman, estas personas como tienen una necesidad de atención básica, se reafirman a través del otro. Por eso es el veme, el escúchame, todo el tiempo demandan esa atención. Como un vínculo desconfiado, hay que entrar en todas las personas celosas, paranoicas, controladoras, avaras, meticulosas, que lo que necesitan es una confirmación constante de que no van a ser traicionados. Ellos traen como una huella de abandono que necesitan que alguien les esté confirmando que no se van a dejar. Pero entre más avanzado esté este grado de desconfianza en la persona, puede ser tan patológico que lleguen a creer que se casaron con el enemigo, que están casados o que están relacionándose con la persona que sí los va a traicionar. Y para ellos lo viven como una tragedia. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien? ¿Cómo puedes establecer un vínculo saludable con alguien que de antemano ya estás considerando que te va a traicionar en cualquier momento y solamente estás buscando el hilito que te conduzca a comprobar que sí te está fallando? En el siguiente vínculo es el ambivalente. ¿Qué bien se relaciona con la huella de ambivalencia? Justamente son personas que sí dan pero no dan. Que sí un rato le echan ganitas a la relación y otro rato sueltan. Son personas incluso un poquito recelosas ¿cómo se puede decir? Como vengativas como no son violentadores directos pero son violentadores subversivos en el sentido de que si saben que esto te molesta entonces ya sé que por aquí si ya sé que no te gusta que deje el vaso aquí encima y que no lo ponga en su lugar entonces voy y te lo dejo ahí porque sé que con eso te voy a hacer molestar. Son este tipo de personas como que dan quedito pero dan constante y dan cuando sus estados emocionales cambian. Las personas egocéntricas ah perdón estas personas ambivalentes suelen ser personas que no se sienten amadas no se sienten aceptadas ni por ellas mismas entonces ellos piensan que las demás personas nunca los valoran no los tienen en cuenta y su necesidad es esa que tú les compruebes a cada rato que sí los amas que sí los tienes tomado en cuenta. El amor egocéntrico es el amor narcisista es el amor que tiene las tres la triada del ego se llama son egocéntricos egoístas y ególatas solo viven para ellos solo piensan en sí mismos por lo tanto tienen incapacidad de ver como las otras personas tienen el mismo valor que ellos no reconocen a los demás solo ellos son los que importan y en su mente lo viven así como si solamente sus necesidades contaran como si su vida fuera más trascendental que los demás incluso llegan a ser menos válidos emocionalmente a otros y ellos necesitan que constantemente se les esté idolatrando de alguna forma se les esté admirando de manera constante para poder retroalimentar esas necesidades básicas en su persona la siguiente el siguiente amor es el amor perfeccionista aquí entran todos los obsesivos o todas las formas obsesivas compulsivas de relacionarse son personas que tienden a ser exageradas en alguna área de su vida o en muchas o de manera significativa en algo son personas que necesitan control extremo necesitan orden necesitan que los demás se vinculen a través de ellos con estos patrones incluso llega a ser el control tanto que pueden sofocar cualquier relación la vuelven rígida la vuelven poco como se puede decir expresiva y suele entonces enfriar cualquier cualquier tipo de relación y las personas que se vinculan con ellos son personas que tienen miedo hasta de hablar o de decir cualquier cosa que pueda sacar a la otra persona de control el siguiente el siguiente tipo de relación viene siendo el amor invitaño el amor invitaño les puse ahí un caracolito porque suelen encerrarse en sí mismos les cuesta trabajo vincularse con los demás estas personitas no tienen la capacidad como les decía hace un rato de reconocer emociones ni para ellos ni para los demás son personas que se aíslan que no comparten información son personas si tú les preguntas algo se van a salir por la tangente no brindan datos específicos sobre sí mismos no tienen una un deseo de establecer una relación formal con nadie van a evitar a cualquier costa cualquier compromiso emocional son personas que a veces se escudan en esa falsa creencia de no bueno la libertad y podemos vivir cada quien en su casa porque precisamente tienen esta incapacidad de vincularse con nosotros la siguiente relación es la relación inestable o el amor inestable esta es como un poco mucho más bien mucho más fuerte que el dramático se parece incluso pueden llegar a confundirse pero la diferencia aquí es que son personas en un grado mucho más opuesto son aquellas personas que hoy te bloquean mañana te desbloquean hoy te hablan mañana no te hablan hoy eres tu adoración y te hacen pasar momentos increíbles y mañana ni te conocen a este cambio de bipolaridad nos referimos son personas que suelen tener a ser impulsivos caprichosos inseguros autodestructivos son personas que tienden a la adicción son disfuncionales completamente y son impredecibles a esto se les llama que tienen una personalidad fragmentada porque como pueden estar en sus cinco minutos de estabilidad pueden ser personas bastante agradables personas que brinden estabilidad que hagan sentir a la otra persona muy cómoda pero si los tomas en sus cinco minutos de descontrol de verdad sientes que el mundo se les viene encima y te llevan a ti también con ellos el siguiente amor es el amor violento y esto es muy común encontrarlo yo creo que de todos los tipos nocivos es el más común porque desafortunadamente hemos normalizado mucho la violencia desde comentarios muy sencillos hasta ya agresiones fuertes y se ha tipificado desde las relaciones con los padres e hijos muchas veces cuando educamos a los hijos solemos ejercir alguna forma de violencia disque justificada por los actos o por la disciplina pero que en realidad lo único que están haciendo es que se permita y se conciba la violencia como parte de nuestra vida y entonces la violencia siempre va escalando la violencia nunca es algo pequeñito que se queda ahí sino va creciendo y aquellas personas que fueron violentadas tarde o temprano se convierten en violentadores entonces hijos que fueron violentados en su infancia se convierten en padres que violentan mujeres que fueron violentados en sus relaciones o hombres porque también hay hombres que han sido violentados se convierten en personas violentadoras entonces ¿qué podemos entender como este tipo de relación? aquí entran absolutamente todas las características antisociales todas las personas entre sus rasgos o características de personalidad significativos son personas que tienden a la violencia que no miden el riesgo son aventurados son usados incluso temerarios son personas que suelen infligir las normas y dicen no pase aquí es el primero que dice a ver quién pasa primero y cosas así esa es como la característica más fácil de detectar cuando una persona tiene este tipo de patrones o de conductas a continuación les puse algo que se conoce como el violentómetro que es súper conocido pero que deja un panorama muy claro de justamente cuando ya estamos teniendo violencia y que no necesariamente tiene que haber golpes para que entonces ya lo tipifiquemos como un maltrato sino puede ir desde comentarios muy sencillos pero que sean hirientes burlas actitudes desde ahí podemos empezar hasta llegar a grados ya muy altos como es las lesiones físicas como es la privación de alimentos o de alguna necesidad como medicinas y cosas así hasta la muerte no necesitamos esperar a que las cosas feas se muestren en nuestra vida para darnos cuenta que estos patrones o características de personalidad nos van a llevar a sufrir experiencias difíciles todos estos vínculos que vimos todos absolutamente todos estos ocho vínculos son todos destructivos no hay forma alguna de que produzcan bajo esas características de personalidad alguna relación sana se dice que la posibilidad de estriba de tener una relación sana con este tipo de características estriba en función de cuánto trabajo personal ejerza de manera individual cada uno de los sujetos y el progreso que vaya teniendo pero mientras se sigan manejando con antivalores no va a haber forma alguna de establecer una relación saludable con personas de estas características qué podemos hacer para establecer vínculos sanos que es el siguiente punto bueno el vínculo sano primero tenemos que entender qué es cómo podemos saber cuando estamos estableciendo un vínculo sano porque se siente paz en el corazón porque sabes que te dan ganas de hacer lo mejor que puedas hacer con tu vida porque te permite llevar una vida digna porque es algo que puedes establecer en la confianza en el respeto con una amplia comunicación porque la otra persona se alegra de tus propios éxitos se alegra de tu progreso aunque a veces ese progreso implique que esa persona no esté cien por cierto inmersa contigo esas características de relación son las que marcan el parámetro de la salud en las relaciones qué podemos hacer para establecer o para no vincularnos de manera tóxica y establecer vínculos saludables primero tenemos que darnos cuenta dónde estamos ubicados vamos a pasar a la siguiente diapositiva gracias como yo les comentaba muchos de estas heridas que tuvimos en la infancia de estos maltratos o de estas formas carentes de relacionarnos desde nuestra infancia van dejando huellas van dejando miedos van dejando inseguridades que nos van marcando y que de manera consciente o inconsciente nos llevan a vincularnos con los demás por ejemplo una persona que tiene inseguridad en su vida va a buscar a alguien que pueda proveerle de seguridad ¿no? y a lo mejor un sujeto bastante controlador que tienen todo en orden le puede aparentemente ofrecer esa seguridad y entonces ahí se da el vínculo en realidad estas relaciones quiero regresar un poquito estas relaciones disfuncionales no se presentan en la vida de nosotros así como yo soy una relación disfuncional y aquí estoy y entonces la aceptamos en realidad son personalidades bastante atractivas para ciertas características de personalidad nuestras propias carencias emocionales nos llevan a vincularlos con sus carencias emocionales de estas personas y entonces se hace como un más patológico donde aparentemente se van a suplir las carencias de uno con el otro pero inconscientemente lo que pasa es que al ceder a este tipo de controles de maltratos de formas de interacción se van acentuando las patologías que cada uno de los dos tiene la inseguridad la autoestima y los miedos de un lado más todas las características de antivalores del otro entonces ¿qué debemos de hacer para establecer relaciones saludables? trabajar en nuestro yo vulnerable entender que estas heridas emocionales nos llevan justamente que estas heridas emocionales nos llevan justamente a vincularnos con ellos nos llevan a tener una autoestima que si no soy capaz de amarme a mí misma pues los demás no van a tener la capacidad de amarme porque yo pongo los límites y no lo estoy haciendo de manera correcta que las creencias limitantes de cuánto valemos como personas o de lo que es correcto o no correcto permitir muchas veces pasan por alto las cosas que sí son saludables y obviamente pues todo viene esto en su origen a partir del apego del apego insaludable o del apego inseguro esa es la palabra correcta y ¿cuáles son las características de un apego inseguro? pues que son tolerantes por cosas que no se deberían de tolerar que existe un malestar consciente más sin embargo a pesar de que uno se sienta mal uno pretende quedarse y da muchísimas excusas por hacerlo y la otra es porque puede generar una adicción a estos vínculos destructivos luego hay personas cuando han tenido relaciones bastante destructivas y por alguna razón se topan con personas más saludables dicen como que le falta sazón a esto como que ya no siento lo mismo como que tanta calma me aburre de tan patológico que ha sido ese vínculo y que ya se instauró porque neurológicamente lo que pasa es que las relaciones destructivas generan un alto grado de neurotransmisores de adrenalina de ¿cómo se puede decir? de esa de ese deseo de tener experiencias fuertes yo les decía hace un ratito a veces nos resulta difícil comprender cómo es que nos podemos vincular con este tipo de personas o establecer este tipo de relaciones digo no podemos descalificar porque todos somos imperfectos y porque todos de alguna manera no somos sanos pero por qué por qué las personas se vinculan con situaciones tan nocivas ¿no? hay algo que se llama bueno hay una hay una condición mental que es justamente lo que la mente justifica es porque en el cerebro no se tiene la capacidad o más bien se tiene la necesidad de encontrar una secuencia lógica creíble no nociva de las cosas que permitimos entonces creamos historias sobre las cosas que no son buenas o no son congruentes para que emocionalmente no nos desarticulemos y entonces por ejemplo empezamos a justificar todos esos malos tratos esas malas formas ese control exagerado que se está ejerciendo para que para nuestra mente y para nuestro discurso tenga una coherencia lógica y sana que nos permita mantenernos en esas relaciones destructivas podemos pasar a la siguiente por favor y la que sigue ok a esto se le llama un amor compensatorio esto que quiere decir que lo positivo de una persona se soporta en lo negativo de la otra persona lo que yo les explicaba hace un ratito que una patología te lleva a engancharte como una piedra como un pedazo de rompecabezas dos piezas de rompecabezas que se unen una patología atrás de la otra una creyendo que va a compensar la otra parte que si tiene desarrollada pero como les comentaba suelen ser relaciones que lejos de compensar o sanar esto es ilusorio completamente generan una patología mucho más profunda o ahondan las que ya están en el siguiente por favor lo que es importante entender que el amor no es suficiente y sobre todo cuando se es muy joven se tiende a pensar o cuando se es menos experto se tiende a pensar que con el amor vamos a lograr todo que si nosotros amamos la persona la persona va a cambiar la persona va a ser buena la persona va a dejar de mentir la persona va a dejar de ser infiel la persona y la realidad es que no es así las personas tienen esas características de personalidad y mientras no las hagan conscientes en su vida y mientras no las trabajen y que probablemente lleven mucho tiempo dependiendo del grado en el que estén inversos en ellas no van a poder superarlo ese es un trabajo y una decisión personal entonces si es importante recalcar que el amor no lo es suficiente y que el ser buenas personas o el hacer bien ciertas cosas no compensan las cosas nocivas o los valores más bien los antivalores que se estén practicando en este sentido en el siguiente por favor ¿cómo podemos amar sin ser víctimas? el primer punto la que sigue ellas por favor el primer punto siempre va a ser el amor propio no podemos amar a los demás de una manera saludable si no nos amamos a nosotros mismos no podemos tener la capacidad de darnos cuenta cuando estamos en una relación que no es saludable si nosotros mismos no nos estamos amando se pierde ese piso ese punto de control si nosotros no nos respetamos difícilmente las demás personas nos van a respetar entonces el punto de partida siempre va a ser el amor propio a continuación les planteo tres puntos dos puntos adicionales además de la autoestima que es justamente trabajar sobre estas heridas emocionales darnos cuenta qué carencias están detrás de los vínculos que establecemos qué está supliendo o qué necesidad está cubriendo el otro por qué me atrae la otra persona o por qué me siento relacionada a esa persona porque ahí es justamente donde se halla nuestras áreas vulnerables las que tenemos que superar y trabajar cuando nosotros no nos vinculamos a través de esas necesidades podemos entonces darnos cuenta cuando estamos cayendo en una relación no saludable y podemos poner la distancia necesaria para poder trabajar con nosotros y la tercera parte pues es aprender a soltar esas creencias nocivas por ejemplo el que te quiere te pega es tu cruz y te tienes que aguantar y este tipo de creencias distorsionadas sociales que nos permiten o que nos justifican o de alguna manera nos sentimos obligados socialmente a quedarnos en relaciones destructivas cuando nosotros aprendemos a amarnos y a darnos cuenta de estas creencias limitantes y de que sí merecemos amor y de que sí somos personas que queremos progresar y que necesitamos a alguien que esté a la altura de ese progreso nos va a permitir soltar con mayor facilidad todo lo que nos haga daño por último solamente me queda comentarles que tenemos que aprender a amar si nosotros amamos como fuimos amados pues entonces el principio básico es aprender a querer y a querer bonito si en algún momento de nuestra vida no hemos sido amados como deberíamos deberíamos entonces tener la conciencia de empezar a desarrollar ese amor para nosotros mismos para entonces poderlo dar a las personas que nos rodean y darlo principalmente a las personas que amamos esto es toda la presentación hola Leo hola Bet hola Jazz hola Maro que pasó que milagro oigan disculpen ustedes el tráfico está tremendamente aquí en la Ciudad de México tremendamente tremendo oigan ahorita platicamos con mi querido Leo del tráfico pero rápidamente mi querido Lito alcanzaste a tomar parte de la plática de Beth y yo creo que es suficiente para tener muchas preguntas en lo que vamos leyendo Leo o mi querida Jazz pues yo de entrada tengo comentarios yo tengo comentarios con Beth ahorita dice esto al final que hay que aprender a amar ¿se puede aprender a amar a cualquier edad Beth? siempre ahorita 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 como estamos así de viejitos Yasmin Leo yo ¿podemos aprender a amar? ¿por qué empiezas por mí? empieza yo porque primero van las damas yo creo que yo creo que nunca es tarde yo creo que mientras haya literalmente vida tenemos la posibilidad de aprender a amar mejor de darnos cuenta donde nos hemos equivocado que cosas hemos hecho mal ¿dónde nos duele? ¿qué nos hace falta? para entonces poder sanar esas partes y desde la conciencia decidir amar bonito ¿no? hay personas que que han tenido vidas muy difíciles esto me mueve mucho que han tenido vidas muy difíciles y que efectivamente su trato es osco y es muy duro ¿no? cuesta trabajo amarles porque son difíciles son groseros son cuando nosotros nos topamos con personitas así porque son personas que no han recibido amor entre más difícil sea la persona es porque menos amor ha recibido y porque más le ha fallado la gente a su alrededor empezando desde sus padres hasta la gente que estamos atrás entonces cada vez que nosotros nos topemos con personitas de ese tipo podemos elegir conscientemente darles un poquito no porque no porque no porque ellos lo den no porque sea recíproco que este es un punto importante en las relaciones ¿no? el que tenga que ser recíproco lo que se reciba más sin embargo desde una conciencia un poquito más elevada el poder elegir conformarte de tanto amor que puedas darle a los demás amor aunque ese amor no estén haciendo en ellos y esa manera es una forma como de ir rectificando ese dolor que los envuelve y esa calidez que ellos reciben les da la apertura para empezar a emitir un amor diferente entonces sí sí se puede amar a cualquier edad y siempre se puede amar mejor no somos seres perfectos somos seres perfectibles y vamos a morir siendo imperfectos entonces siempre podemos ir subiendo ese gradito de amor ¿qué pasó Míez? yo puedo estar perfectamente de acuerdo contigo Beth pero ahí a lo mejor te lo puedo decir así como muy abiertamente por experiencia propia el amor que damos a los demás no puede ser distinto al que nos demos nosotros ¿no? tiene límites porque también hay algo que se llama a mí me lo explicaron el síndrome del superman o de la superwoman en donde quieres llegar a salvar al mundo y todos fuimos muy felices y muy contentos y hay cosas que están rotas que le toca a cada uno volver a pegar pero no es un trabajo que tú puedas hacer por los demás empieza por ti empiezo yo Jasmine por mí a pegar esos cachitos para entonces tener esta capacidad de dar si estoy de acuerdo es lindo generoso poder repartir amor ser dulce sacar sonrisas y todo con límite con límite porque si una y otra y otra vez recibes un rechazo una grosería una agresión física por ejemplo o más en todos los ámbitos en el de la pareja en el laboral y todo vámonos date la vuelta no es ahí donde tienes que construir no es es justamente esta parte de decidir pero aguas con el violentómetro a mí el violentómetro me parece hermoso porque es bien fácil detectar cuando ya ya se estaba cruzando una línea que es luego bien difícil que haya marcha atrás oye hablando del violentómetro que si está muy interesante y vale la pena circularlo muchísimo para que todas nuestras mujeres lo tengan bien grabado hombres también hombres por supuesto si pero digo digo las mujeres porque pues últimamente escuchamos más de las mujeres y siento que están más vulnerables a cierto punto hablo de la sociedad en general y vale mucho la pena estarlo circulando que se lo tatúen que lo tengan bien grabado de qué va y con base en eso en el violentómetro te quiero preguntar veíamos ahí precisamente que va en una escala como de amarillo a rojo empezamos como decía el violentómetro con que pues empiezo a bromear de ella con otras personas y va subiendo de tono hasta que puedes llegar a asesinar a la persona que pueden llegar a asesinar en este en este sentido del violentómetro específicamente aumenta es decir alguien que empieza con una broma va a terminar precisamente en el foco rojo o no necesariamente no necesariamente porque depende mucho de la personalidad y de los valores y de lo que se haya normalizado porque como yo les decía estamos tan acostumbrados que a veces las personas ya no lo reciben como una agresión aunque sí lo es pero sí tienen como cierto límite el chiste es que sí depende mucho incluso hasta la carga genética hay personas que pueden ser bastante pesadas que les llaman humor negro en sus comentarios en sus formas en sus tratos que pueden ser oscas pero que difícilmente llegarían a matar a alguien y más sin embargo puede haber personas que pudieran parecer muy tranquilas y sí llegar a cometer ese acto entonces no necesariamente siempre está vinculado pero yo creo como decía Jazz y sí son dos conceptos bien diferentes primero si hay que amarse muchísimo uno y siempre uno por encima de cualquier relación siempre aprender a amarse nadie puede y esto es un concepto súper importante nadie puede salvar al otro nadie puede reconstruir al otro eso es un trabajo personal que debemos de dar el mejor amor que podamos a todos aunque no lo merezcan eso es un trabajo personal también pero eso no implica que tengamos que por ese amor que debemos de progresar de bondad y de generosidad a otros quedarnos en relaciones destructivas jamás incluso aunque estas relaciones sean relaciones familiares o sea podemos amar muchísimo a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros hermanos a cualquier familiar pero en el momento que dejen de ser sanos en el momento que es que se crucen esos límites y que no los respeten una o dos veces pues yo creo que no es necesario esperarse y lo mismo pasa con el biometrómetro o sea porque ¿por qué esperarse a que vaya subiendo y subiendo para darte cuenta que la persona que está eligiendo de alguna manera sus conductas que te están haciendo daño o sea uno debe de aprender a decir esta persona tiene estas características pues aquí mejor no le entro ¿no? Oye antes de que pregúnte mi querido Leo y luego nos vayamos con los saludos rápidamente es que le quiero preguntar a ver en relación a esto que está comentando de darte la vuelta e irte me queda muy claro en una pareja con una pareja puedes hacerlo más fácilmente en tu trabajo relativamente pero ¿qué pasa con la familia cuando estamos hablando del abuelo que es el que violenta estamos hablando del tío del primo del papá y que tú vives con ellos o a veces al revés los hijos también violentan ¿qué haces a ellas? digo perdón yo sé que es bien complicado y que siempre va a ser más fácil decirlo más sin embargo pues uno permite entonces si uno se queda lo que yo les decía o sea no porque no porque creamos que bueno esto no se los comete lo pensé cuando uno accede a estos tipos de controles nocivos a rendir cuentas a no decir nada para que no se enoje más nosotros no estamos salvaguardando ninguna relación lo único que estamos haciendo es incrementando el potencial de daño y de auto destrucción para ellos mismos porque sus patologías se acentúan más y para nosotros mismos porque inevitablemente nos desgastamos en ese proceso entonces uno debe de aprender a poner esos límites saludables y decir si se puede como gente descivilizada hoy estás cruzando esta línea esto me está lastimando esto no está bien y si la persona tiene la madurez emocional o la madurez en su yo va a poder entender eso y hacer lo posible por cambiarlo pero si no lo tiene o si no le alcanza o sea si tiene la voluntad pero no le alcanza pues uno tiene que aprender a justamente a poner ese límite aunque sean nuestros padres siempre dicen que ¿cómo dicen? que se me fue el valiente quiere hasta que el cobarde lo permite o algo así y efectivamente pasa lo mismo una persona por mucho que te haya dado que haya sido tu padre tu abuelo por todo lo que que haya hecho con tu persona no le autoriza maltratarte entonces uno decide si agacha la cabeza o si aguanta por no generar algo mayor o si dices pero te sigues quedando que eso es otro otro asunto a veces pensamos que con solo expresarlo ya estamos haciendo nuestra parte no es que psicológicamente si tú decides quedarte manteniendo un vínculo con alguien que te está maltratando es una manera inconsciente de decir que pues puedes seguir haciéndolo entonces uno tiene que poner esos límites tanto verbales como físicos o incluso distancias si fuera necesario es muy lamentable porque si hay casos donde si ha llegado a haber muertes por no poner esos límites a tiempo también cosas que te van fracturando o sea el grado extremo justamente es esta violencia que llega a ser un asesinato en los muchos casos pero hay cosas que son muy pasivo agresivas o sea cuando la gente invade tu privacidad por ejemplo cuando es constante una crítica un señalamiento estás gordito estás flaquito hablas raro te vistes feo no sé hay tantas o este o es disculpen que sea tan jotito sexista o sea sí baricón o sea todo eso son conductas que si uno no modera siguen y que también son formas de violentar esta forma a mí me parece bien dura esta forma pasivo agresiva en donde podemos decir pero hay como que no quiere la cosa se me hace súper dura y como de pronto socialmente aceptada y no debería de ser así completamente de acuerdo ¿no? ¿cuántos apodos no conocen que no son apodos amorosos? el negro el gordo el n cosas ¿no? y que son una forma pasiva agresiva y que son más difíciles de detectar justamente porque están socialmente aceptados y también porque son formas vedadas de faltar al respeto estamos también con esas sí sí bueno diría también ahora la gente la gente que tiene más apertura que es una manera de aceptarte ¿no? por ejemplo la gente ¿cómo se llama esta nueva corriente de los de los body positive? ¿no? tuvimos aquí una entrevista con una chica de España que es modelo es una chica de talla extra una curvy y hablaba precisamente de eso ¿no? es que el que tú le digas como apodo por supuesto que sí pero el que tú te refieres a alguien como gordita o gordo pues no necesariamente es insulto porque tú tú puedes sofrir igual a alguien como flaco o flaca pero en el ajá ¿qué vas a decir Red? es que todo depende todo depende de la cultura de la forma de la intención detrás y muchas veces podemos hacer comentarios que pudieran y como tú lo decías al principio ¿no? puede ser tan subjetivo de verdad yo he tenido casos donde las personitas a lo mejor su mamá les decía no comas tanto porque te vas a poner gorda y ahora tienen trastornos somatomórficos porque justamente no pueden aceptar su cuerpo por un mal comentario un mal momento ¿no? entonces sí es bien importante yo creo que es más sano buscar la forma de tratar de que nuestras palabras siempre sean constructivas y que si de alguna manera lo que yo estoy recibiendo del otro sí me está afectando pues aprender a levantar la mano porque sí va en incremento siempre va en incremento qué difícil podemos decir que todo 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 viene desde la niñez entonces mucho sí salvo experiencias sumamente traumáticas que tendría la excepción pero todo lo demás si viene desde la infancia y hablamos de lo feo pero en lo bonito ¿cómo me nutro? ¿cómo me quiero bonito? cuéntanos porque suena suena bonito quererse bonito y yo quiero quererme bonito pero ¿con qué se come eso? ¿cómo se cocina? ¿cómo le hago? primero aceptándose primero reconociendo esas cosas que nos duelen esas cosas que nos hacen daño esas cosas que nos dan miedo esas cosas en las que nos hemos equivocado pero no para recriminarnos no para flagelarnos y decir esto lo hice mal y no va algo no al contrario para decir sí me equivoqué en esto ahora ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿cómo puedo mejorar la condición donde estoy ahora? siempre me gusta me gusta decir que cuando hablamos de autoestima la forma de amarse a uno mismo se refleja en todo desde cómo te levantas qué pensamientos tienes cuando te miras al espejo qué te dices si te dices hoy ya tengo una bruga más qué fe estoy qué gorda me veo pues ya te estás faltando el respeto y esa es una muestra de falta de autoestima entonces empezar a cambiar esos pequeños conceptos cada vez que vengo un mal pensamiento o un mal sentimiento o una mala conducta algo que me esté haciendo daño aprender a frenar y decir empezar a crear diferente ok a lo mejor no estoy delgada pero decir oye qué bonita sonrisa tienes qué bonito miras encontrar esas cosas que sí me gustan qué bonita escribe qué bonita letra Lito qué bonita letra tienes ordenas bien los cajones qué bonito coche tienes Lito qué bonito coche qué bonito coche no qué bonito me mira cosas personales cosas que nacen del interior y empezar a cambiar esos hábitos porque los hábitos de vida reflejan nuestro amor yo puedo decir no si me quiero muchísimo por eso me he hecho ese 20 cirugías híjole o sea desde la primera cual amor propio qué necesitar hay de transformarte porque hay una más bien hay una falta de aceptación entonces justamente empezar a cambiar esos pensamientos sentimientos y costumbres por cosas que sí te que sí te ayude a ser una mejor versión de ti muy bien muy bien oye pues Leo qué dice el público no sé no tengo la pero como dice o sea Jazz dice cómo se come cómo esto cómo lo otro pues fácil te alimentas con amor propio yo creo que es lo más básico se dice fácil pero no tan fácil es tu trabajo mira es que lo que mencionaba o sea la crítica de la gente muchas veces las personas hay personas que sí te critican de mala manera y que la verdad la crítica te puede llegar a dañar pero si tú estás como fuerte en lo que tú sabes y lo que tú eres yo creo que ningún tipo de crítica te va a llegar a dañar o sea nada en algún momento te puede poner a pensar tal vez pero al final pues se te va a resbalar tal vez habrá gente que sí le llegue a tengo un amigo que sí le afectaban las críticas o sea tú le podías decir algo y se traumaba como no tienes una idea y hasta que un día le dije pues que te valga o sea eres tú o tú quieres hacer esto pues adelante la gente tú no vives de la gente y la gente no vive de ti y tú vives porque es tu vida oye Lito pues creo que y va y si le valió sí ahorita pues está haciendo lo que le gusta es que digo evítense a Beth y consulten a Leo y y se vente vamos a tomar acortamos caminos estoy bromeando estoy bromeando por supuesto hay que sí por supuesto hay que acercarse a los expertos pero pero sí yo estoy de acuerdo con Leo sí hay que empezar por uno mismo y yo lo que me refiero es que de repente sí es muy difícil ¿no? es muy difícil digo y vuelvo a decir lo mismo no es objetivo hablar de autoestima porque depende tendríamos que revisar la niñez de cada quien y cómo te fue en la feria para poder decir hay gente que no tiene nada de autoestima nada hay gente que tiene la autoestima pero sobrepasada ¿verdad Beth? sí también y que al final de cuentas esa autoestima sobrepasada es una máscara que está tratando de incluir justamente sus carencias ¿no? y como bien decía Leo o sea mucho estriba en la fortaleza del yo pero ese yo se fortalece y como dice Maro pues depende de cuánto traigamos en el saquito es lo que haya que trabajar entre más daño nos haga lo que pasa a nuestro exterior es porque mucha más carencia hay en el interior y se va construyendo paso a paso poquito a poquito en la medida que vamos resignificando en la medida que vamos teniendo experiencias de amor que nos van fortificando esa es como la forma en la que vamos a ir progresando pero que inevitablemente llegar a construir ese yo tan fuerte que justamente no nos afecte que nos dicen los demás y vamos a volver al tema de la resiliencia como que en psicología todos los temas se mezclan porque al final de cuentas el que las críticas externas nos afecten o no si depende de nuestra fortaleza del yo más sin embargo tener la sabiduría para escuchar pero no para herirnos no para hacernos más daño sino para darnos cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad y que independientemente del sentido que lleve el comentario del otro sea para construirnos o para hacernos daño nosotros tengamos la sabiduría para poder decir bueno que esto que está diciendo en realidad si puede ayudarme a ser mejor y tomarlo como eso como un proceso de crecimiento personal el problema sabes que es yo pienso cuando estás en esa parte flaca de tu vida cuando estás como en esa parte vulnerable y llega alguien y se da cuenta de que tú estás porque hay mucha gente que de verdad se da cuenta que estás en ese punto de ahí se engancha y se aprovecha de ahí que forma en la otra persona una dependencia y esa dependencia es muy difícil quitarla cuando la otra se va por eso hay casos hasta de suicidio apenas me enteré de un chavito de 20 años 20 años se mató porque lo dejó su novia no sabían que sufría de depresión y así lo dejaron pensó que ya no valía nada se suicidó o sea son cosas que son increíbles que no te crees y dices que mala onda por eso yo creo que también el consejo en la familia no sé con los padres a los hijos igual los hijos a los padres ya cuando están un poquito más más grandes ahí se puede o sea estar checando a cada momento la familia o lo que nos lo que está en nuestro entorno las personas que están en nuestro entorno sí completamente sí hay mucha carencia de fortalezas emocionales para enfrentar los momentos de crisis y que efectivamente lo que para alguien puede ser pues un tropezón más un rascón más para otra persona puede ser algo tan significativo como esto pero yo creo que debemos irnos mucho antes de checar nosotros como padres amar también a nuestros hijos que ellos sepan irse de justamente de relaciones que las van a llevar adicciones porque una adicción sea cual sea relaciones cigarros comida lo que sea siempre es difícil de quitar entonces enseñarles primero amarlos tanto que ellos no tengan duda de lo que es el verdadero amor en segunda hacerles saber que no pasa nada los errores que puedas cometer porque siempre puedes volver a empezar una y otra vez y eso quita un peso enorme de la conciencia el que ellos sepan que sin importar los respones que tengan se pueden volver a poner de pie y que efectivamente mientras uno tenga vida no pasa nada eso les hace ser como más seguros y mucho más resilientes entonces sí es importante como empezar a trabajar desde chiquitos con estas cosas saludables con ese ejemplo que les damos recuerdo mucho en alguna ocasión que me llegó una personita que me llevaba a sus dos niñas a terapia porque sus hijas empezaban a tener relaciones disfuncionales con sus compañeros de la escuela niñas de primaria pero pues la mamá tenía una relación completamente disfuncional con su pareja actual entonces digo como es bien bien complicado es imposible que nuestros hijos puedan tener relaciones relaciones saludables si nosotros no las establecemos como adultos y si nosotros o sea queremos que nuestros hijos sean respetados por sus parejas pero nosotros como padres les faltamos el respeto cada vez que podemos ¿no? porque somos sus padres entonces tenemos el derecho de pasar por encima de ellos y eso es completamente equivocados yo les decía el amor nosotros amamos como fuimos amados entonces si queremos que nuestros hijos sean o tengan la capacidad de amar bien y de ponerse a salvo pues tenemos que aprender nosotros amarlos bien no y tener hijos ya a una edad mucho más madura ¿no? porque también sí la juventud muchas veces es sinónimo de ineptitud es tan significativo eso ¿cuántos adultos inmaduros hay? sí claro claro pero ¿estás de acuerdo que no es lo mismo a lo mejor alguien que ya leyó que ya estudió que ya vivió que está escuchando esto en este momento por ejemplo a alguien que no tiene acceso a información y no me refiero precisamente gente que vive en la ciudad gente que vive en otros lugares y que simplemente pues no no accede o porque no quiero o porque no puede mayoría porque no puedes ¿no? imagínate nada más claro pero yo me iría más en función de justamente los vínculos afectivos que tuvieron en su vida si tuvieron relaciones con sus padres sanas tienen mucho más capacidad de criar hijos más sanos que incluso y relaciones más sanas cosas ¿no? claro y relaciones más sanas por supuesto oye Beth pues tienes muchísimas felicitaciones mucha gente que estuvo aplaudiendo tu programa más que preguntas son esas decir que buen programa entre ellos este Guille que siempre nos acompaña Ana Análizame está por ahí también Carmen Barrera Surey que dice que es tu fan así este por supuesto está Roger Rodríguez besitos Roger diciendo excelente tema Anny también felicitándote por el tema Maricarmen Galván híjole varios este Guille García también felicitándote por el tema saludando a Leo Víctor y este Abraham también señalando que es interesante Guille que por ahí también dijo que que te decía el valiente vive hasta que el cobarde quiere este Claudia Sánchez Elidiel Luque por ahí y bueno muchas personas más felicitándote por este tema y agradeciéndote que lo expongas y diciendo que debería difundirse muchísimo muchísimo más claro sí muchas gracias muy bien mira se nos fueron se nos fue una hora cinco pero de volada no a mí me parecieron como veinte minutos oye de volada qué raro ¿por qué será milito? no lo sé no lo sé pero fue muy rápido esto muy bien padrísimo mi querida Beth ¿dónde te puede seguir la gente? sí en mis redes sociales me encuentran como Beth Márquez en Facebook sobre todo y ya y ahí me pueden contactar por WhatsApp en Facebook está vinculado a mi WhatsApp me pueden mandar mensajes si así lo desean ok pues mi querido necesito jazz que sigan a ver está ya ella subiendo mucho material que es muy importante que difundamos a su vez así como esto este se me fue otra vez el nombre el violentómetro lo podemos encontrar en tu página para que lo comportamos no lo he subido pero lo puedo subir más sin embargo lo pueden encontrar n variedad de violentómetros en red en cualquier red social ok a mí me hubiera gustado más que fueran a tu sitio y que por ahí le dieran like y lo subo bueno y ahí viene con toda la información aparte ¿no? o sea no solamente es el violentómetro vienen todos los temas todos los puntos importantes muy interesantes por supuesto más interesantes ahí está no es que las relaciones hay que hay que crearlas y se van creando y ya cuando está en la plenitud está bonito pero ya en la destrucción ya mejor abrigo perdón váyanse de esa relación no dejan nada bueno muy bien padrísimo pues muchas gracias mi quiero jazz oye pues yo los quiero y los quiero bonito los quiero bonito a los tres igualmente y bueno mañana ¿qué nos va a decir que hay mañana? mañana tenemos mañana tenemos a Katy en su jueves de milagros va a estar padre porque va a tener un invitado de España él pues es igual especialista en todos estos temas que tienen que ver del Sama la gente que ya sabe del Sama y todo esto ya sabes del holístico y todos estos temas de curación y nos va a hablar de las leyes universales pero específicamente de la ley de abundancia de la ley de riqueza entonces tienen un concepto interesante un concepto que vale la pena que lo escuchen mañana ocho de la noche y el viernes señor de Olarte va a estar nuestra querida Lluvia Vega ah sí por supuesto la verdad es que no se pierdan el viernes vamos a tener un tema ¿no? y de ese tema va a estar de invitada nuestra querida Lluvia Vega que también trae sorpresa estaba estrenando un nuevo sencillo así es que ya dijiste la sorpresa Leo no 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 bueno trae sorpresa porque ya lo va a presentar ah ya también dije su sorpresa no se la pierdan ustedes el viernes va a estar buenísimo en vivo además ella es un cotorreo es a todo dar Miquel Lluvia muy bien ¿quién despide chavos? Jazz o Leo yo despido Miquel Jazz tú dime o yo digo es bien bonito yo digo buenas noches tú dices gracias y Mara dice hasta la próxima y Betty dice bye bye ok gracias buenas noches acompáñanos mañana hasta la próxima bye esa ha 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 ha